Hola, mi nombre es Raymond Mola, pertenezco a la Academia de Niche Team, soy Outfield 2022, vivo en Palenque, que pertenece a San Cristóbal. Siempre me gusta batir para la banda contraria, sí, porque ya de que tú te acostumbres a batir para la banda contraria, tú quedas cerradito, entonces cuando venga el pichón pegado, las manos van a salir solas y se va a ir de jorron. Entonces en un futuro, yo sé que yo voy a pegar muchos jorrones. Mi mamá se llama Cindy Mabel Álvarez, mi papá se llama Remis Mola Figuereo, somos cinco entre todos, tengo un hermano firmado, tengo dos hembras chiquitas, mi papá es Tasi y mi mamá se llama de casa. Mi hermano se llama Carlos Mola, pertenece acá a la organización de Guayzó, filmó en el programa de Franklin Ferreira, tiene dos años filmado, dos veranos, el primer año le fue medio lento, pero el segundo año mató, quedó líder en Ponche. De chiquito, todo el tiempo estudié en el colegio que se llama Nuestra Ana de la Mercedes, después de ahí fui a los Estados Unidos a ser séptimo por motivo de la residencia, después de ese séptimo vine aquí, hice octavo y ahora estoy haciendo primero y estudio aquí mismo en Villa Mejilla, cerca del programa del Nietzsche. Uno de los primeros torneos muy importantes fue en Nueva York, jugué en Union City, di siete jorrones, batí 438, di 25 remolcadas, quedé líder en jorrones, en remolcadas y en promedio. También en Cochabán, eso fue en el 2018 en Cochabán. Batí el 333, di 2 jorrones, 5 remolcadas, quedé líder en jorrones, fue la competencia jorron, quedé la competencia jorron del tercer lugar. En el torneo de Arrillo, eso también fue en el 2018 por el 19, jugué, batí el 400, me gané el MVP en las finales y además pegué un jorron. Mi pelotero favorito es Vladimir Guerrero, es mi pelotero favorito porque me gusta que tiene un buen brazo, le da cualquier picheo, no importa si esté mal o bueno, pero él te le da como quiera, siempre va a home play con un propósito y el propósito de él es siempre darle la pelota. Él no te dice cuántos jorrones va a dar en una temporada, pero sí te dice el promedio que va a dar en una temporada y eso es lo que más le gusta a los americanos. El fútbol me gusta a mí desde pequeño, siempre estoy jugando pelotas desde los tres años y me gusta ya porque eso es como de la sangre, mi papá, mi hermano, mi tío, mi familiar, todos han sido peloteros, entonces eso es lo que ellos nos enseñan a nosotros para que nosotros seamos mejor que ellos o lleguemos a algo. Mi papá llegó a firmar con Botton, duró cuatro años firmado, siempre pegaba siete, así, seis, ocho jorrones en verano. Mi papá me dice a mí, nunca le conteste al manager, en que tú tengas la razón, nunca le conteste porque ellos tienen más experiencia que nosotros y ellos no están ayudando a nosotros para que nosotros seamos alguien en el mañana. Mi papá siempre me dice en home play que nunca haga swing de jorron, siempre que haga swing para contacto que los jorrones se van a salir solos. Si soy un bateador, me van a trabajar mucho, me van a tirar muchos rompientes, entonces en ese motivo yo tengo que estar, vamos a suponer, como te explico, 100% activo, porque ya yo tengo que estar moca porque me van a tirar muchos rompientes y tengo que, si me tiras la recta, tengo que aprovecharla muy bien para no fallarla. Yo me levanto a las 5 y 40, de ahí nos alistamos, vamos a venir para el play a trabajar fuerte, primero trabajamos la física, después la defensa, después el bateo, y a veces hacemos los juegos y los juegos yo los cojo como que si un acero mundial, porque así eso nos ayuda a nosotros, que cuando sea un juego importante no tener presión ni nada de eso. Yo estoy con el Nietzsche desde los 13 años, o sea, iba 13 recién cumplidos. El Nietzsche para mí significa que él es un papá, se ha portado bastante bien conmigo y con los muchachos, y yo pienso que él es lo que quiere un bien para nosotros y un bien para mí. Como piche, prepárense en este año, que en este año, si el otro año yo vine fuerte, en este año yo vine rompiendo, prepárense, que la curva y la vaina, eso se batea y eso se le da honrón también. Un fulanito, para el que tira mucha curva, eso se le da honrón también. ¿Y tú? Mola es un joven prospecto que llega a otra academia a la edad de 13 años. Yo le quedo a ti en el torneo Escocia Bank, conjuntamente con mi clave de área, Ramón Olivo. Mola vive de una familia de peloteros, ya que su padre jugó con Boston, fue firmado. Y lo conocieron en Estados Unidos, vi un amigo mío que es agente, y me envolví luego con el talento del muchacho, ya que mi trabajador tiene la similitud de Juan Soto en el trabajo en el terreno. Y para mí es uno de los mejores bates que yo he visto en el 2022, ya que el joven, a su corta edad, ya sabe leer los rompientes, no se suena picheo malo, y no se poncha. Tiene mucho talento y sangre de pelotero, ya que tiene un hermano también firmado con White So. Son gente de béisbol, y me encanta cuando un pelotero viene de familia de pelotero porque lo lleve en la sangre, eso es pedigríeo y nunca falla. Mola yo lo comparo con uno de los mejores bateadores que yo he visto en la liga, que se llama Manny Ramírez. Si tú veas los videos de Manny Ramírez y veas Mola en el juego, es lo mismo. Mola no falla con gente en base, es un hecho dedicado y concentrado a su trabajo, es un hecho que viene de menos a más en cuanto a su desarrollo físico, porque su bate no hay duda. Su bate yo lo proyecto que va a bater a 300 en la liga, va a meter 35, 30, 40 en la liga, luego con el poder de Nelson Cruz, pero luego con la finura del bate de Manny Ramírez, ya que hace ajuste a su corta edad. Ese para mí es Rimo Mola. Techo fuerte, con fuerza, a mí te ha hecho de 6, 2 de estatura, y un bate impresionante. Uno de los mejores bates que yo he visto junto con Dejo a Soto en mi programa ha sido de ser muchacho. Mola es algo que viene mejorando, te quiero decir un 100%, ya que Mola tiene una rutina de trabajo bastante fuerte. Mola se levanta todos los días a las 5 de la mañana, ahí yo lo envío al Centro Olímpico, al Chevron, a trabajar con él y Capellán, que es mi trainer, mi condición, y trabaja casi 2 horas de la mañana con su físico. Sabe que Mola es un niño, y hay que entender que el béisbol está 2 años adelantado más. Y con el ajetreo del trabajo de Australia, uno puede trabajarle mucho su físico, su pierna. Ahora con estos problemitas que han pasado en la pandemia, hemos podido dedicar de más tiempo a su cuerpo. Mola es tan tal que viene de menos a más, que ya Mola está haciendo 6 y 8. Yo me he sorprendido con su habilidad atlética. Yo lo cuestionaba a un jugador de esquina, lo ponía en la esquina, pero creo que está haciendo el poder jugar ya, porque ya está haciendo 6 y 8, 6 y 7, muchachos. Mola. 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 para ayudarlos. Ponte a tirar duro y a repartir palo para que todo lo... En la JDB se te abre la puerta. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta. Y que quitan los peloteros con las cinco herramientas. Casi, 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 casi. Que lo vamos a filmar. Casi, 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 casi. Te lo vamos a filmar. Daimón Mola. Daimón Mola. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! JT, JT, JDB, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Sí. E9, el Molleto, E. Viven el demente. JDB, la plataforma de los prospectos. ¡Pálemón! ¡Tále, play ballou! Julio Basora, dime qué es lo que es. Y los entrenadores, que bajen los prospectos pa' la JDB. La Real Plata...